Música 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 Ya ves que el puero madera va Mírenme Aquí está un clósetillo Este clóset se lo armó Este se los hizo porque les voy a decir porque porque en un este en un baño no más tenía un baño y quería otro baño completo este baño se va a remodelar todo se quita todo o te lo voy a enseñar donde lo que hizo y este tiene este clóset entonces este se lo hizo también se lo hizo y no sé si estaba este que ya estaba pero este se lo este se lo armó también este clóset le hizo este clóset porque porque este baño le 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 agarraron una parte de esa parte todos se la agarraron para 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 hacer el shower porque nada más tenía nada más tenía para hacer el baño entonces esa parte estaba pertenecía a lo de otro sería clóset o cuarto no sé es que esa parte la agarraron entonces aparte se la agarró me le le abrí la agarraron para hacer aquí va a ser un baño completo entonces ya va a tener los baños completos y luego no por eso se ve así pero ya arreglado de todo todo con carpintería todo que se empiece a formar el baño pues va a quedar bonito el baño este y pues este es el color y ahí se le hizo este closet más para qué pues para mí no porque pues con este no va a tener porque es el área de cámara principal pues ahí cabe bien una cama hasta así de estilo así cabe bien una cama ya y hay que haber mueblecito así con un tocador y ahí el closet es que como estas son casas viejas de las meras viejas del año del caldo entonces tratan de dejarla lo mejor que puedan para que se vendan y salgan rápido porque parece que si las venden miren lo que tienen aquí para el patio así así va a quedar bien va a quedar bien va a quedar bien ya cuando usted haya terminado se va a dar bien mire ya están los estelos de estos que bonito usted ya de ver aquí como había de basura miren chicas vine aquí a la a la casa porque me dijo domito que ya estaba ahora sí cavada ya le pusieron las luces todo miren ya limpiaron aquí todo miren qué bonito quedó bien bonito bien bonito y todo eso ahí le añadieron le quedó bien bonito y aquí está ya le pongo ven así para que mire se le cayó el vidrio se lo van a componer miren aquí está la puerta miren los de estos me gustaron digo lo bonito que le pongamos estos ventiladores a la casa y el piso pues era el mismo piso de la de esta le quedó bonito si ya la limpiaron miren estas miren chicas así quedó la casita que les que andaba haciendo el vidrio eh ahora miren el refrigerador que bonito miren chicas deje prendo aquí la luz para que miren miren chicas como quedó de bonita la casita miren nada más para que se den una idea de como quedó de bonita eh con su desti miren todas sus destas de agarraderas negras miren qué bonito nuestra casita sabe y este es granito se va a vender rápido miren miren chicas con su estufa nueva su de este de nuevo su refrigerador su refrigerador nuevo miren eh para el agua miren LG este es bueno de marca buena miren así se ve de aquí y miren dejen las llevo para acá se acuerdan cómo están los pisos eran los mismos los ventiladores están bonitos miren pero hubiera visto cómo estaba esta casita ma cómo estaba miren miren de aquí para que alcancen a veras miren qué bonito quedó el baño miren qué bonito quedó el baño miren chicas eh porque yo les había dicho que 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 miren el baño miren qué bonito quedó el mueble este miren 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 nada más para que se den una idea se acuerdan que les dije que la de esta estaba se acuerdan que era verde pues miren ya la pintaron ya la pintaron y quedó blanca miren qué bonito quedó el baño miren chicas miren qué bonito además se quiere se quiere para que se vaya allá a la puerta para que cheque allá la luna ahí nada más con que no vayan a abrir o que no vayan a abrir la puerta miren chicas y allí para que pongan su su jabonera su su champú y miren taza nueva todo y todo esto pues se lo hizo don Víctor miren y esto pues ya se lo puso todos los demás los demás le pusieron todo esto pero miren qué bonita quedó miren nomás les quise venir a a mostrar nomás para que vean cómo puede quedar una casa de atero fea como nueva y me dijo don Víctor ve para que gracias ya me dijeron que ya acabaron que ahora sí ya acabaron y dije 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 voy en una carrera que te llegas a tu mamá para que mire miren ya se acuerdan que esto lo puso todas las puertas se las puso nuevas don Víctor todas todas vamos al otro baño acuérdense que estaba el otro baño que le añadieron al baño para que este closet se lo hizo nuevo se lo hice que te tiene otro closet y miren aquí está el otro baño miren eh miren ya con el piso todo miren la tacita nueva este nuevo miren qué bonito chicas eh miren qué bonito quedó miren qué qué bonito quedó la verdad la verdad que mis respetos cómo quedan estas casitas muy muy bonito que quedó oye este tiene acá de este lado el cuadrito para poner su su de este y aquí pues ya el dueño pues ya le pone le puede poner uno de vidrio mandarle a salir la puerta de vidrio o por lo pronto pues poner una cortina pero pues le puede poner de vidrio como les guste pero miren su de esta de de su caconcito chiquito porque pues el baño no era muy grandote acuérdense que esto le añadieron y abrió don Víctor para para que le pudieran poner la el shower miren qué bonito quedó el diseño del baño este tal me encantó y todo aquí hace bien bonito miren esto me gusta que todo lo todo esto sea negro me gusta ahora me gusta que haberle que yo le hubiera puesto esto a la casa de nosotros negro ya lo de la plata ya no me gustó ya me gusta más lo negro pero pues ya lo tiene ya ni modo de cambiárselo miren y qué bonito el ventilador y así quedó chicas así quedó la casita bien bonita miren bien bien bonita que quedó la casita ya les voy a apagar y aquí pues va a quedar muy bien el el un buen comedor aquí cabe un comedor grande por muy chico muy grande aquí queda un comedor muy bien 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 se acuerdan que esto es lo que le añadió don Víctor miren esta parte miren qué bien quedó miren aquí pueden poner que aguas que cosas así para para no tener todo aquí encima o ponen como una litera así y acomodadito que su baño que sus aguas que no falta que 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 se pongan y allí se pone como un deseo para colgar su trapeador su escoba muy le que tiene y pues aquí están las lavadoras para que para que no para que cuando en el tiempo del frío no este no salgas al este que esté frío o eso y también pues hay hay luz miren eh ya acuerdan que esto todo esto le hizo don Víctor le levantó esta padella le puso estas puertas y ya está muy bien que quedó y esta le abrió esta esta no la tenía y esta se la abrió y así chicas y se prende de acá de afuera de acá de adentro y esto es para prender aquí esta miren pero si la puerta miren y con este refrigerador y estufa las venden pues está bien está muy quete bien pues quedó muy bonita esta esta y todo esto aquí le abrió se acuerdan que aquí le abrió que está nada más como una puerta y le abrió para que se mirara más como más abierto para que no se mirara tan encerrado y la verdad que sí quedó bien aquí se puede poner como el comedor muy grande muy bonito aquí se puede poner una como para poner cosas así muy bien que quedó la verdad el comedor quedó muy amplio para el comedor y aquí se puede poner esto ya me imagino que poner aquí ya me imagino como acomodar aquí como como una aquí queda una sala así de L una sala L aquí yo le voy a hacer un este como una chimenea empotrada así de esas que tienen con sus con sus gabinetaditas así bonito de esas que se andan modernas que andan de moda bien bonito y con un con un este un sofá en L y la que también mamo y así pues así quedó chicas así quedó la casita a ver si les gusta y de acá de afuera de aquí les enseño de acá de afuera miren qué bonito a mí me encanta como se ve de afuera con los charros y todo el jardincito todo bien bonito bien bien bonito esto me encantó miren miren chicas esto me encantó este barandalito perisiana ahorita le ayudo para que no se vaya a caer este barandal todo esto me encantó como se lo como lo dejo se ve bien bonito dama bien precioso mira visto como estaba aquí con un basural los bolitos pues ya están bien ver si pues ellas ya estaban por eso y acá no esos tienen camotitos si pues son de los camotitos que crecen y vuelven a cada año crecen y también pintó aquel de este mi todo todo por todo lo pintó y aquí se ponen unas florecitas bonitas y aquí es bien bonito y que se vio la verdad la verdad que los que compran esta casa está muy bien la casita y de allá también la composición que se tiene por un como un como un un garaje así no es garaje pero es como para poner cosas que está re bien está bien acomodadito así la 516 están bonitos le lucen harto los charros mira ya está la 2 una 7 4 1 2 3 2 3 4